y además te ha quedado guay si esta vez si que te ha quedado si, también mando vale deja ver la tele portátil quieres dame un portátil con cuidado acercas un poquito no, pero cuando te he vale aquí estoy vale, estudiarlo ahora si me encanta dame, a ver, alguna además estás conciente ahí todo si como la del video del otro día si, ahí estás no, estás no, no 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 Gracias. 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 ¡Ah, esta me encanta! ¡Qué buenas! ¡Sí me gustan! Este tipo de videos ambas son muy graciosos, ¿no? Pero esto que tengo que ser bueno es ayudar a los de YouTube. Estaba subrayando, ¿de verdad? Sí. ¿Ya ha puesto? He dicho, mira, ya que lo tengo delante esta columna me la estudio. Oye, que está bien. Está bien. Que se aprovechó mucho. He aprovechado. Bueno, me voy a salir ya. Ya salgo sola. Sí, no, ya.